¿Te has puesto a pensar cómo influyen las emociones en tu piel? Si eres de los que tienes esa duda, quédate hasta el final porque te va a encantar lo que te voy a decir hoy. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Adriana Vieira. Para los que no me conocen y están por primera vez acá, fundadora de Piel de Porcelana. Bienvenidos. Las emociones y la piel. Es un tema tan contradictorio porque muchas personas me escriben a diario y hoy decidí hacer este video por eso. Me escriben palabras tan fuertes como Adriana, estoy desesperada, me veo horrible, me veo feo, tengo la autoestima por el piso, mi esposo me dice que me veo fea, mis amigas. Fíjate, estamos hablando de las emociones y de la piel. Resulta que a mí me contactan para decirme quiero tus productos para que me recupere mi autoestima. Y como nosotros trabajamos el tema de transformar vidas, efectivamente así es. Yo comercialmente debería decirles, wow, piel de porcelana es lo que te va a ayudar en la vida. Pero adivina, hay que ser coherente con lo que hacemos y con lo que decimos. Hoy quiero crear conciencia. Hoy quiero crear conciencia que para transformar vidas hay que empezar de adentro hacia afuera. Incluso el tema de la piel con las emociones tiene mucho que ver. Sabes muy bien que todo lo recibe tu piel. Todas las enfermedades que nosotros tenemos físicas, todas, todas las enfermedades son producto de las enfermedades del corazón, del alma y del espíritu. Por tanto, tu piel, si tienes acné, manchas, piel fotoenvejecida, piel desvitalizada, por supuesto que hay muchos factores externos, no los voy a desconocer. Por supuesto que hay factores internos, hormonales, todo esto. Pero hay algo principal y primordial como son las emociones. El estrés, estoy hablando de emociones negativas porque las emociones positivas, por supuesto que te van a ayudar muchísimo y van a ser un valor agregado que le van a ayudar a tu piel. El estrés, las rabias, la ira, el rencor, son temas emocionales negativos que afectan tu piel y lo reciben, créeme. Yo te puedo dar mi testimonio, una mancha que me salió acá generada por el estrés y yo me aplico mi producto todos los días. Bueno, lo intercalo algunas veces. ¿Por qué me sale esa mancha si yo tópicamente me estoy cuidando? Porque estaba con un estrés altísimo y se me vio reflejado en una mancha. ¿Qué tiene que ver eso, Adriana? Claro que sí. Entonces mi invitación hoy es, listo, ¿quieres cuidar de tu piel? Claro, yo te puedo recomendar piel de porcelana, mis productos. Maravillosos. Pero a mí me interesa que tú hoy crees conciencia, te cuides desde las emociones. Es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Yo particularmente te puedo decir que puedo estar luchando en estos momentos. Luchando, no, perdón, no me gusta esa palabra. Estoy trabajando por salir de algunos temas de mis emociones. Mi estrés, a veces quiero hacer las cosas muy rápido y estoy trabajando en eso. Pero ¿qué es lo importante? Que lo estoy trabajando, lo estoy haciendo. No lo estoy intentando, porque hay que hacerlo. O sea, yo lo estoy haciendo. Y todos los días me levanto y digo, hoy, solo por hoy lo hago bien. Solo por hoy no hay estrés. Solo por hoy no hay rencor. Claro que eso no lo hay en mi corazón. Pero yo hoy te quiero invitar a eso. Entonces, vamos a cuidar la piel desde el tema de las emociones. Cuando tú aprendas a tener control de tus emociones, que nuevamente lo digo, no es sentarme aquí y decir, hazlo. Yo sé que no es fácil, pero tú puedes. O sea, todo está en la mente. Querer hacerlo. Entonces, cuídate. Lo primero que tienes que hacer es cuando abras tu boca, no decir, soy horrible, me veo horrible, mi piel es horrible, estoy feísima. Porque lo hacemos nada más de mirarte al espejo y pensarlo, ya emocionalmente la estás afectando, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Va a venir un tema más interesante, súper espectacular del tema de las emociones, también de la parte física. Pero hoy te quiero dejar conciencia sobre esto. Cuídate para que piel de porcelana, cuando quieras usarlo, ya tengas un poco más de control y te puedas ayudar. Quierete, ámate, consiéntete todos los días, ámate, háblale a tu piel, háblale a tu hermoso, que todos lo sentimos, ¿vale? Entonces, recuerda darle like al video, le haces clic en el botoncito que está allí, ¿para qué? Para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de todas las maravillas que vienen en nuestro canal de piel de porcelana. Les mando un beso, un abrazo, gracias a mi director creativo que está allá, Jan Carlos, y a mi hijo Cristian que también apoya, pero no quiere salir muchas veces en esto porque no le gusta. Les mando un abrazo gigante, gracias por estar acá. Bye, bye. Chau. 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 Chau.